¡Hola, Cuquín! ¿Qué tal estás? Hoy vamos a aprender los números. ¿Te apetece? ¡Vamos! El 1 Un cohete Tete tiene un libro. ¿Cuántos regalos lleva Colitas? ¡Uno! ¡Muy bien! Ahora vamos con el 2 Dos coches Colitas tiene dos pelotas ¿Cuántos tazones hay en la mesa? ¡Dos! ¡Muy bien! Dos tazones El 3 Tres plantas Tres cunas ¿Cuántas velas tiene el adorno de navidad? Tres ¡Genial! Ahora el número 4 Cuatro muñecos ¡Mmm! ¡Cuatro peras! ¿Cuántos juguetes hay en la caja? ¡Cuatro! ¡Muy bien hecho! El 5 Cinco colores Cinco camas ¡Cuántos dibujos ves! ¡Cuántos dibujos ves! ¡Exacto! ¡Cinco! ¡Y después del 5 ¿Tienes 6? ¿Tienes 6? ¡Seis! ¡Seis estrellas! ¡Seis platos! ¡Cuántos calcetines navideños hay! ¡Muy bien! ¡Seis! ¡Lo has hecho genial! El 7 Siete diademas Siete cepillos de dientes ¿Cuántas teclas tiene el xilófono de Kuki? ¡Siete! ¡Muy bien! Ahora toca el 8 Ocho regalos Ocho cubos de juegos ¿Cuántos colores tiene Pelusín? ¿Los puedes contar? ¡Ocho! ¡Muy bien hecho! El 9 Nueve sombreros Nueve flores ¿Cuántas piezas tiene Pelusín? ¿Cuántas piezas tiene la alfombra de juegos? ¡Nueve! ¡Exacto! Y por último El 10 Diez globos Diez ratones ¡Mmm! ¿Cuántas guindas tiene la tata? ¡Muy bien! ¡Diez! ¡Cuquín corre! ¡Que se te escapa uno de los ratones del número 10! Creo que solo quiere jugar contigo Nos vemos en el próximo vídeo Aprendiendo muchas más cosas ¡Hasta pronto! ¡Cuidado! ¡Guardar el ratón Tum-tum-tum ¡En un calcete Tintinti ¡Estaba el ratón Tum-tum-tum Que encontró un mar Tintintín Debajo un botón ¡Gracias!